Uy, desde la planta de Utah, Venezuela, que usted inauguró el año pasado, tal como lo mencionó, nosotros vamos a hacer entrega, pues, de 100 taxis a nuestro compañero transportista. Me acompaña aquí, en este escenario, tres compañeras taxistas y tres compañeros transportistas, al igual que el viceministro Lisandro Marcano, del transporte. Articulado con el ministro Jesús Salazar, de la Secretaría de la Presidencia, usted instruyó el primero, el 31 de mayo, cuando hicimos la gran marcha de transportistas, que entregáramos en una segunda etapa y en revisión constante 100 taxis y todos los taxis que quedan por entregar. Hoy vamos a hacer una entrega formal de 100 taxis a más de 23 organizaciones o asociaciones que efectivamente, con una revisión donde prestan servicio por más de cinco años, más de una de estas cooperativas y estas asociaciones, y además prestan servicio directamente en algunas líneas que tienen que ver con el sector turismo, tienen que ver con nuestros hospitales, que tienen que ver con todos los terminales terrestres, aéreos, acuáticos, nosotros seguimos articulando esta segunda nueva etapa de entrega de taxis.